Bueno, vamos a abrir el gimbal, ya que el gimbal no se estabiliza después de un accidente que tuvo, es un Phantom 4 y vamos a probar a desarmar el gimbal, a cambiar el tren retráctil que se ha roto aquí los cables de los sensores, como podemos ver después del accidente y hay que abrir toda la carcasa completa con mucho cuidado con los sensores, los cables de los sensores y demás hay que quitar los tornillos que agarran lo que es el gimbal, los sensores y lo que llamaría optical flow y demás aquí, aquí, hay que quitarlo con mucho cuidado, todo, ya que es muy delicado el drone vamos a empezar a quitar todos los tornillos y luego continuamos vale, una vez quitado todos los tornillos, esto sale a presión, ¿de acuerdo? hay que coger con mucho cuidadito, coger y por la parte nunca de los USB, ¿de acuerdo? sino por la parte esta, de esto de aquí o de cualquier tornillo apalancamos un poquito, muy despacio de aquí y subimos para arriba y ahora por otro lado, diferente, para no obligarlo ahí está vale, con mucho cuidado, no hay que tirar para arriba porque esto trae unos cables por debajo que están muy cortos, ¿vale? entonces hay que tener con mucho cuidado, ¿vale? y hay que desconectar un cable que es el que conecta el gimbal ¿vale? con mucho cuidadito, vamos a enseñarlo y es un cable que trae y conecta el gimbal como podemos ver aquí, este de aquí ¿vale? y este de aquí al lado los dos, esos cables hay que quitarlo con mucho cuidado así que vamos a quitarlo uno se quita para atrás con mucho cuidadito, como he dicho vamos a comprobar si tiene un segurillo que seguramente lo tenga ahí está ¿veis? se impulsa este botón y se abre ¿de acuerdo? y ahora hay que quitar el otro que todavía aún es más difícil y muy delicado este de aquí este debería salir para atrás echando esto para acá y con mucho cuidadito vale con mucho cuidado que no se quede tenso quitamos este tornillo y este tornillo ¿vale? esto vamos a enseñarlo estos dos tornillos ese y ese chiquitito ¿de acuerdo? que es la chapa que hace presión vamos a desatornillarlo una vez sacados los tornillos ¿de acuerdo? estos dos tornillos este y este esta pieza se levanta hacia arriba con mucho cuidado algo fino despacito y apalancamos hacia arriba y ya tenemos el limba suelto ¿de acuerdo? así que ahora comprobaremos si el limba ha sufrido cualquier desperfecto por el accidente vamos a comprobar los cables que todo esté en su sitio vamos a acercar correctamente la placa y podemos comprobar que todos los cables están en su sitio y el movimiento es correcto ¿vale? está limpio y no ha sufrido daño a simple vista así que vamos a continuar apretamos el limba con mucho cuidado a un lado y tendremos que instalar ahora lo que son los cables quitar las patas ¿vale? los tornillos de las patas y luego desarmar en estos agujeros y en estos agujeros quitar lo que es la carcasa para abrir el limba completo incluidos estos de aquí que son chiquititos para abrir esto y cambiar los cables que vienen hacia las patas es un poco trabajoso y un poco que hay que tenerlo con un poco de paciencia y hacerlo despacito para que todo salga correctamente así que bueno vamos a desarmarlo y ahora continuamos bueno una vez quitado lo que son el tren retráctil ¿vale? vamos a comprobar lo que son los los sensores que van hacia las patas que van conectado a estos pequeños sensores y demás que es para el aterrizaje y todo eso recordaros que este Phantom ha tenido un accidente por un fallo de él mismo ¿vale? de lo que es el drone y vamos a cambiar lo que es el tren el tren retráctil y cambiar este cablecito completo que se ha comprado junto con las dos nuevas patas con los cablecitos con los cablecitos nuevos que serían estos de aquí así que vamos a cambiarlo y para eso no he quitado todos los tornillos de la carcasa todos lo que son los que cierra la carcasa estos 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 de aquí y demás hay que quitar ¿vale? la obligación para poder trabajar con él y abrir la carcasa esto de aquí se mete en un destornillador se apalanca un poco y se empuja hacia arriba y se sale como una tapa después de eso nos encontramos el LED pero con mucho cuidado como he dicho antes se mete por aquí y quitamos este tipo de pegatina que encontramos aquí y encontramos los tres tornillos de lo que son los motores una vez quitado esto tendríamos que tendríamos que hacerlo igual en los cuatro motores y quitar los tres tornillos de los motores para poder sacar el motor un poco hacia atrás y poder quitar la carcasa de arriba para poder acceder a este cable así que vamos a seguir y ahora continuamos bueno una vez he quitado todos los tornillos de los motores ¿de acuerdo? recordaros que me hay que quitar los motores ¿vale? pero simplemente quitar los tres tornillos quitar la pegatina y demás ¿no? ya con eso podríamos acceder a abrir la carcasa empulsando un poquito con poca fuerza no muy fuerte ¿de acuerdo? podremos abrir lo que es la carcasa si tiramos un poco hacia arriba despacito vamos a coger algo para intentar abrir una de las esquinas que sea la más fácil de abrir esta ¿vale? y aquí podemos ver que ya se está abriendo con mucho cuidado porque los cables suelen venir muy muy juntos y esto viene a presión ¿de acuerdo? estas carcasas son bastante duras más 8 más que la del phantom 3 pero siempre hay que tener cuidado con poquito a poco se va abriendo como podéis comprobar ¿de acuerdo? vale una vez suelto la carcasa que como veis os voy a enseñar donde están lo que son las trincas que se agarran una con otra hay que tener mucho cuidado con esto porque es dura ¿vale? podemos hacer un poco de presión así pero siempre es bueno empezar de lo que sería el brazo abrirlo desde lo que sería el brazo ¿vale? entonces podéis ver que la trinca principal de los centros están aquí están aquí y la parte un poco más difícil de sacar ¿vale? es el tema este de aquí de la batería ¿de acuerdo? sin que hay que empezar lo que es por esta parte y luego por esta parte y aquí en la última de aquí y aquí hacer un poco de presión ¿vale? pues una vez abierto vamos a sacar los cables con cuidados vamos a apartarlo disculpadme que me metí un poquito por delante de la cámara para asegurarme donde están todos los cables más que nada y comprobar donde van los cables después que si no nos perdemos de vista tenemos que seguir este cablecito que es el que se ha reto esto viene muy compactado como ya sabéis esto viene todo ahí cerrado entonces vamos a cambiar y sustituir el cable que es el gris correctamente y vamos a aprovechar y cambiamos los dos cablecitos esto trae un segurillo aquí que vamos a quitar no puedo estirar mucho porque hay que tener mucho cuidado pero hay que quitarlo a ver si lo veis este y este pero el otro del otro contrario entonces con mucho cuidadito vamos a hacer un plano chico impulsamos y el mismo sale hacia arriba vamos a apagar el nuevo con lo mismo cuidadito para que no se estropee lo enganchamos lo metemos por el mismo sitio y lo tenemos aquí arriba comprobamos que lo hemos hecho correctamente ahí está este es el cable que se ha roto es un poco fastidioso pero y si se rompe el cable de este pues hay que abrir todo el dron entonces continuamos con el otro que es el mismo vamos a ver donde está este no es este de aquí tampoco es y tiene que ser uno que esté por aquí aquí está lo quitamos igualmente vamos a quitarlo con mucho cuidado ahí está este no está roto pero ya más vale ponerlo nuevo ya que tenemos los dos cogemos el otro que venía en el paquetito con mucho cuidado y lo ponemos ahí también y con el plano lo echamos hacia abajo hay muy poco espacio para trabajar aquí y hay que buscarse un poco la bandera ahí está lo metemos por su sitio que son esto de aquí lo sacamos hacia arriba y lo sacamos por la parte de la carcasa por donde ha salido anteriormente con mucho cuidado no queremos partir lo otro ya que sería un coñazo esperar otra vez todas las piezas si bien que se ha soltado aquí uno y es un fastidio también que se haya soltado ese tablercito este de aquí este que se ha soltado de aquí vamos a comprobar lo que se ha soltado ahí correcto se ha soltado de ahí sin que vamos a intentar ponerlo sin tener que quitar este vamos a ver vamos a ponerlo una vez cambiado ya hemos sacado los cables nuevos por aquí por aquí por aquí y por aquí por las cuatro patas de acuerdo ahora vamos a efectuar lo que es el cierre con mucho cuidado con estas patillas ya que se quedan atrás por debajo de la carcasa ahora hay que levantarlas un poquito y meterlas a la carcasa luego volver a bajarlas bajarlas y ahora pues cerrar lo que es la carcasa con mucho cuidado que las trincas no se partan y que todo esté en su sitio con mucho cuidado que no se metan los cables otra vez hacia adentro porque si no tendríamos que abrir otra vez el Phantom esto suele ser lo más fastidioso pero impulsando un poco hacia adentro debería de entrar esta carcasa hacia adentro vamos a intentar encajarla ahí está ya está encajada hay que tener cuidado no hacer presión en estas cosas que son el movimiento del gimbal y demás y esto sino en la carcasa agarrar bien la carcasa entonces una vez que estemos comprobado que ya se ha cerrado vamos a efectuar la colocación de los cables de las patas vale en este caso como he comprobado que este cable está correctamente bien voy a quitar este con mucho cuidado hacia atrás y lo vamos a guardar ya que es nuevo no lo doblemos entero sino un poquito y lo guardamos en su sitio volvemos a colocar este en su sitio por dentro y lo colocamos con mucho cuidado vamos a colocarlo bueno una vez ya que tengamos puesto todos los tornillos que hayamos puesto las patas hemos puesto aquí unas pequeñas tapitas que lleva como podemos comprobar unas pequeñas tapas se las me he puesto ya le he puesto los cables correctamente ahora estamos poniendo los tornillos nuevamente y vamos a poner las pegatinas a lo que sería a los motores ya nuevamente ponemos el protector a cada motor y ponemos las tapas a cada motor esto lleva una trinca hay que fijaros vale y lo metemos a presión de acuerdo pues así con todo una vez que hemos colocado las tapas de los leds de cada motor de acuerdo vamos a hacer otra vez la instalación del gimbal de acuerdo antes de eso tenemos que cerrar los tornillos este este de aquí este y este de aquí vale que se usa la carcasa perdón este y este no este y este de aquí vale luego colocar esto del gimbal el otro del gimbal poner las chapas de aluminio y cerramos el gimbal y ponemos la batería y lo probamos bueno después de terminar ya montado hemos encendido la batería y como podemos ver hemos arreglado el gimbal también vamos a subir un poco esto y podemos ver el movimiento del gimbal arriba hacia abajo como podemos ver el gimbal se ha arreglado también vale he tenido que soldar una pieza del gimbal que se había estropeado pero ahí está perfecto movimiento perfecto vamos rápido ya se vea el gimbal como corrige ahí está así que phantom 4 preparado y arreglado perfectamente ahí está ahí está pues eso ha sido todo señores un saludo recordaros que suscribiros a mi canal vale y visitar nuestra página web www.canariasestock.es aquí está la prueba de lo que es el vídeo y que funciona correctamente y armo los motores y todo ahí está la cámara simplemente no y no y ourt si vamos y t